La hermandad del señor crucificado de Luren de Ica cumple 106 años de creación institucional al servicio de esta noble labor para organizar y participar activamente en la festividad religiosa de la procesión del patrón de Ica, así como de otras actividades religiosas. Así nos dio a conocer el presidente de la hermandad, Geina Domingo Vargas Gómez. Es una gran satisfacción y bastante alegría llegar a cumplir 106 años. Tengo prácticamente 59 años como integrante de la hermandad, la institución a la cual mucho quiero, mucho respeto y mucho amo, porque estamos directamente sirviendo a nuestro Cristo, el señor de Luren, patrón de Ica. Presidente, ¿actualmente cuántos miembros conforman la hermandad? Somos 266. ¿Y cómo se dividen? ¿Hay hermanos activos, hermanos protectores, hermanos vitalicios, hermanos transeúntes, como también hay hermanos aspirantes? Estamos trabajando en coordinación con el párroco. En este caso, el padre Francisco... Francisco de Chacón. ¿Chacón? El párroco exterior de la parroquia de Santiago de Luren. Ya con él coordinamos y estamos trabajando en coordinación con él. ¿Cuál es la misión de la hermandad del señor de Luren para este año 2024? ¿Cuál es lo que se proyecta? Tenemos, por ejemplo, el bingo, el bingo que ayuda también a la parroquia, ahora para el mes de octubre. Programamos la festividad de nuestro Cristo para el mes de octubre. En Navidad hacemos llegar regalos para los niños de plazos económicos. Ya nos proyectamos a la comunidad para poder ayudarlos. En el caso del mes de octubre, presidente, específicamente o fundamentalmente, ¿qué labores va a realizar la hermandad para la procesión del señor de Luren? Uy, hermano, hay mucha, 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 mucha labor ahí. Bastante, bastante. Tenemos que nombrar comisiones. Comisiones para diferentes actividades que se van a presentar todos los años. En Semana Santa o en octubre, hay, digamos, nombramos cerca de 40 comisiones. Cada comisión tiene una función. Y es como un engranaje. Una comisión se tiene que coordinar con la siguiente que sigue. Claro, presidente. Ya hubo incendio donde se perdió parte de la imagen de nuestro Cristo y también el templo. En ese entonces, hubo un grupo de 16 personas notables de la ciudad, que se reunieron y formaron la sociedad, la asociación de 16 amigos. Y ellos se encargaron de restaurar la imagen del Cristo, como también de su templo. Y de ahí nace la hermandad. Para ingresar a la hermandad es una casa de puerta abierta, hermano. Solamente se necesita la fe y que de él, de nazca, de la persona de nazca, pertenecer a la hermandad. En la calle Rimo 819 será nuestro local. Que tranquilamente pueda ir ahí, conversamos y ingresa a la hermandad. Bien, presidente. Muchas gracias.